¿Qué significan los campeones de la Copa Hancho Madres? Bien, estamos con Pini y con Facu, actuales campeones de la Copa Hancho Madres, integrantes de Aston Villa. Primero Facu, consultarte y saludarte. ¿Qué significa para vos este título de esta Copa Madres? La verdad que significa mucho porque formamos un buen equipo, amigos, los compañeros. Si luchó por esto, en realidad, luchábamos por la otra Copa, pero bueno, nos tocó quedar afuera. Seguimos bien por todo por esta Copa. Fue un partido duro. La verdad, peleado, peleado. Pedimos a verlo corrido, pedimos a verlo ganado, y nos terminamos ganando. Así que, la verdad, contenta, contenta. Perfecto. Pini, a ver, vestir esta camiseta y jugar para Aston Villa, ¿Qué significa para vos, más allá de tomar cerveza dentro de la Copa Hancho Madres? No, eso. Fue de Aston Villa, como dijo Facu. Somos todos amigos, crearon un grupo de amigos, y la verdad que me parece genial el grupo que hemos generado y todas las cosas que compartimos. Perfecto. Pero la verdad que lo hemos hecho un grupo muy lindo, la verdad, en todos estos años. Bien. Facu, jugar acá, en este estadio, ¿qué significa? La verdad que lo mejor, porque es un estadio profesional. Teníamos jugando en estadios buenos, pero no tan buenos. Y esto, la verdad, es único. Literalmente es único. Así que, esto es muy bueno. Bien. Facu, Pini, ¿tu opinión? No, la verdad que jugar acá es como dice Fato. Es realmente, yo nunca había jugado acá. Vivir otra experiencia que nunca hemos vivido, la verdad. La verdad que fue muy bueno y la liga muy buena. La verdad que, felicitarte a vos y a toda la organización, que es una liga muy buena, muy buena organizada. Bien. Y la última, como para cerrar, seguramente se vengan muchos festejos, ¿sí? ¿A quién va dedicado este título, primero vos, Juan? Primero que nada, a la familia, que siempre apoya, a los amigos, que un par vinieron a vernos. Y al equipo, al equipo, que es la base de todo y lo que logramos de esto gracias a ellos. Bien. Prestame un ratito. ¿Y esta cosa para vos? ¿Para quién va? Eh, también a mi familia, a mi novia y bueno, después a los chicos que es lo que hacen el esforzo y que corren y viajan todo para poder lograr y ganar la copa, como todo. Bueno, mil gracias chicos. Muchas gracias. Felicitaciones serias. Gracias. Nos vemos.